¡Eh! ¿Qué pasa, Peña? Pues estamos aquí otra vez. Vamos a jugar a juegos de Facebook. Estoy aquí con... Hola. Estoy aquí con Pluma Azul. Pluma Azul. Estoy aquí. Bueno, pues vamos a jugar a un nuevo juego que me ha recomendado Pluma Azul. Bueno, yo nunca lo había jugado, pero... Pero ella es la que me lo ha recomendado. Para mí. ¿Puedes explicar de qué va el juego? Bueno, pues el juego es algo así como el 5 en raya. Pero no caen las fichas. Hay unos recuadritos y puedes hacer una línea de 5 en diagonal o en vertical, horizontal, en fin. Empezando donde tú quieras. ¿Y el otro tiene que impedirlo? Empezando donde tú quieras. No es como el 5 en raya que tira la bolita y cae hacia abajo del todo. Bueno, Raúl tiene la cruz, o al menos antes tenía la cruz y yo tenía el círculo. Ok. Porque esta es la segunda vez que jugamos. Pues voy a enviarte una invitación, ¿de acuerdo? Oh, ya me ha llegado. Esto... Bueno, después lo digo. La voz del tío este. Vaya tela. Yo diría otra más bonita. Ay, me toca a mí. Bueno, yo voy a poner aquí mismo. ¿Qué haces, Miriam? Improvisa. Ya. Yo también improviso, ¿vale? Pongo un aquí, si acaso, ¿vale? También. Sí, claro, Raúl. Venga, ya anda. Ya me da. Maldita. Sí, 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 sí. Hija de su madre. Bueno. No podrás ganarme. Soy malo jugando a esto, pero de verdad, no, no. No puedo perder esta vez. Si puedes. No, ya verás cómo no. ¡No! Ivo no se ha dado cuenta, menos mal. Casi, Miriam, casi. ¿Ah? Te dije que no podía ganarme. Pues no sé. Te toca, Miriam, te toca. Estás perdiendo tiempo. Me he dado cuenta. Bien. Gracias. Te voy a ganar. ¡No! Te he ganado. Sabía, es que lo sabía. Pero es que mi afán de atacar ha hecho que perdiese. Maldita sea. Joder. Bueno. Vamos a jugar de revancha. A ver si puedo ganar todo de alguna forma. Bueno. Vamos a ver. Yo no te voy a dejar ganar. No, esa no voy a perder porque tengo una técnica. Bueno. ¿Me vas a mandar la invitación o le tenemos que dar al play este...? Esto ha jugado otra vez y pone a esperar. Bueno, le voy a dar a Miriam, le tenía que dar al play. Bueno, esta vez te toca a ti primero. No, Javi, mañana no tengo examen. Te lo he dicho ya antes. No te metas con tu padre, hombre. No, ese me tenés conmigo. Ah, mira. Vale. Te gané. Me ha ganado. Bueno, bueno, una para cada uno. Está bien. Una última tercera y quitamos el empate. ¿Ok? Venga, vale. Tenemos que decir una cosa que... Le estoy intentando pasar los vídeos a Miriam, pero al parecer no puedo porque Skype no funciona muy bien. Puede que tratemos un poquito más, ¿vale? Para que los vídeos estén en su canal. Pero acabarán estando. ¿Ok? ¿No estás de acuerdo, Miriam? Sí, sí. Si no, como sea, ya. ¿Por pen o por pon? O por machupón. ¡Hala! Se ha dado cuenta. Claro. Bueno. Vale, está bien. Voy a poner uno aquí. Me va a ganar Games. Me va a ganar. No, no. Me va a ganar. No. No. Te gané. Ha visto que me va a ganar. Uy, porque me he equivocado o algo. Bueno, he ganado ya. Bueno, chicos, pues creo que hasta aquí todo. Ya nos vemos en la próxima. Intentaremos que todos los vídeos lleguen al canal de Pluma Azul. ¿Ok? Ok. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.